¿Pero esto qué es? O sea, 23 segundos de vídeo y me ha explotado en la cabeza. La voz de esta cantante me parece impresionante en todos sus aspectos ya que... ¡Ey! ¿Pero qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a folclore boliviano nuevamente. Tenemos el placer el día de hoy de tener a un grupo femenino llamado Grupo Bolivia. Procederá a contar su biografía y luego procederemos a reaccionar a su tema Nostalgias. Catalogada como una de las agrupaciones femeninas que rompió esquemas respecto a la incursión del folclore en ámbitos que hace un cuarto de siglo era prohibido, el Quintento ha marcado un estilo propio en la composición, instrumentación y vocalización de temas que nacen de la cotidianidad de los bolivianos, pues las artistas hacen un recorrido por la música de las tres regiones del país. Como grupo folclórico, Bolivia comenzó con la voz de Luisa Molina y las emblemáticas canciones Nostalgias y Añoranzas que las proyectaron más allá del ámbito local. Fueron pioneras en la forma de hacer folclore, trabajo seguido por otras agrupaciones femeninas en países de América Latina. Si eres seguidor del canal nuevo, te recomiendo que te suscribas ya que subimos todo tipo de videoreacciones, blogs por Bolivia con este personaje principal de este canal. Quiero deleitar a mis oídos con magia boliviana de su folclore, así que vamos allá. Mágico, mágico, o sea, habéis escuchado ese rasgueo. Mágico, mágico, o sea, habéis escuchado ese rasgueo. Como si el viento adivinara De la nostalgia que me embarga ¿Pero esto qué es? O sea, 23 segundos de vídeo y me ha explotado en la cabeza. No, 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 en serio, no quiero cortar el vídeo, lo siento muchísimo. Sé que hay gente que le molesta, pero es que en serio, es mágico. Cada segundo que escucha ahora mismo han sido años de pérdida de no haber escuchado esta obra de arte. Como si el viento adivinara De la nostalgia que me embarga Son tus recuerdos y están matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar en la distancia desesperar Vuelve mi llanto a caer Abrazando está mi soledad Lo que observamos hasta ahora Es una melodía algo melancólica Y lo que destaco sobre todo es El hecho de Tener un poco de oído, ¿no? No digo que haya aquí Mozart ni nada Pero se escucha como unos cascabeles Que marca el ritmo, ¿sabes? Junto Buah, no sé, me gusta muchísimo Son como cascabeles No sé cómo se llama aquí Es este instrumento Y tiene como... Está de hueso, no sé Y también lo oxida con el bombo, ¿sabes? No sé, me gusta mucho Matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar En la distancia desesperar Vuelve mi llanto a caer Abrazando está mi... Del mismo modo lo que observamos Viene siendo que se casa Y lo que parece ser que está embarazada Y bueno, aquí vemos que están comiendo Y como que su marido tiene prisa, ¿no? Como que le urge, ¿no? Como que le pica lo que viene siendo el culo Y se tiene que ir rápido dejándola plantada Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Como si el viento adivinara De la nostalgia que me embarga Sola y frente Vale, han pasado muchas cosas en muy poco tiempo Para empezar, musicalmente hablando Me han gustado los punteos del charango Como que el charango ha hablado Ha hablado el charango Y ha expresado su más sentido pésamen A la pérdida del marido de esta mujer De esta mujer que está sufriendo Y posteriormente ha sido como un spoiler Algo que iba a pasar O sea, el charango no se ha spoileado Lo que iba a pasar O sea, lo que viene siendo El accidente de su marido Y su total pérdida Sola y frente a este mundo Sola y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más, me niego a olvidarte Sabes, no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Como si el viento Vale, han vuelto a pasar cosas Para empezar, lo que me gusta también Del grupo femenino Bolivia Es que sus integrantes Son femeninas Obviamente Y eso demuestra también muchísimo El talento boliviano Por parte de ambos sexos Y eso, vaya Me gustaría destacar esto La voz de esta cantante Me parece impresionante En todos sus aspectos Ya que ¿Cómo decirlo? Le mete esa expresividad Y esa Ese sentimiento de pérdida Y encima sus gestualizaciones Cómo interpreta el vídeo Cómo sabe ella Lo que quiere transmitir Al espectador Me parece del todo Reconocible Y de destacar Observamos que lo que era Su embarazo Pues nació Directamente Un niño de 12 años Nah, broma Se había comer un bebé antes Y bueno, se ve La vida dura De una madre Pues sin marido La cual Tiene que luchar Contra todo Y todos Por Por Este pobre niño También me gusta eso El storytelling Que cuenta la La canción Y el hecho De que Estas cosas pasan O sea Tú puedes ver esto Y decir Joder, es ficción Pero Es que en un segundo Tu vida puede cambiar Y En un segundo Puedes morir Y todo lo que conocías Hasta ese entonces Puede ser Destruido Y en este caso Vemos Pues El arduo trabajo El trabajo duro De una madre Para Sobrellevar El duro pésamen Del fallecimiento de su marido Y sacar adelante a su hijo Con todo su amor De su alma Y siempre teniendo en cuenta A su marido El cual falleció ¡Bravo! ¡Bravo!